Ok. Chicos, coloquen como título operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Ok. Ok. Como subtítulo. Suma de fracciones. Suma de fracciones. Ok. Hola, no sé si decirles que es un subtítulo o no, pero hay que poner suma de fracciones con igual denominador. Suma de fracciones con igual denominador. Ok. Bueno. A ver, pues, chicos. Déjenme enseñarles acá. Ok. Miren. Vean, pues, las reglas de las sumas, ustedes ya se las saben, ¿verdad? Eh, eso no va a cambiar. O sea, ustedes siempre deben de aplicar para sumar o restar esas leyes. La que dice números con signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Números con signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor, ¿verdad? Entonces, eso no va a cambiar, ¿verdad, chicos? Lo que va a cambiar es el procedimiento porque en esta ocasión, pues, ya no vamos a sumar números enteros, sino que vamos a sumar números fraccionarios. Para sumar números fraccionarios, vamos a empezar primero con la suma. ¿Verdad, chicos? Uy, creo que hice muy mal esto. Vamos a ver. Ok. La suma y la resta son iguales, ¿verdad, chicos? Pero empecemos con la suma de manera individual. Ok. Entonces, con la suma yo voy a encontrar dos casos, ¿sí? Voy a encontrar cuando tienen igual denominador. O sea, el de abajo, ¿verdad, chicos? Y, por supuesto, cuando tienen diferente denominador. Creo que cuando tienen igual denominador es mucho más fácil, ¿verdad? Y es lo primerito que nosotros vamos a ver ahorita. O sea, ahorita vamos a ver la suma, pero cuando tienen igual denominador. Que es bastante sencillo. Imaginen si ustedes que yo tengo dos tercios. Más. Vamos a ver. Más cinco tercios. Ok. Hay uno chiquitío para empezar, ¿verdad, chicos? Entonces, nosotros lo que debemos de identificar, ¿verdad? Es que el denominador, ¿sí? En ambas fracciones, por supuesto. Puedo sumar más de dos fracciones, ¿verdad, chicos? Puedo sumar tres, cuatro, cinco. Puedo sumar la cantidad de fracciones, ¿sí? Igual que con los números. No hay ningún problema, ¿sí? Ok. Y si ustedes ven, tienen el mismo denominador. Que en este caso sería el tres. ¿Verdad? Entonces, para esto, yo puedo venir. Es bastante sencillo. Lo que hago es que copio el mismo denominador. ¿Qué sería tres? ¿Verdad, chicos? El mismo denominador. ¿Qué sería tres? ¿Cómo se llama esto? Lo que hago en el numerador, ¿verdad? Es colocar los denominadores que tengo aquí con la operación que yo estoy realizando. En este caso sería dos más cinco, ¿verdad? Y realizó la operación en el numerador. Dos más cinco sería siete. Y abajo me quedaría tres. O sea, mi respuesta sería siete tercios. Y por último, lo que tendría que ver es si yo puedo reducir o dividir esa fracción. Cosa que ya hicimos la semana pasada. ¿Ok? Y verifico. Por ejemplo, mitad. Mitad no tiene ni el siete ni el tres. Entonces, no se puede reducir. Tercera parte tiene el tres, pero el siete no tiene. Entonces, no puedo reducir absolutamente nada. Y siete dividido tres tampoco se puede porque no sale un entero. Entonces, por consiguiente, me quedaría mi respuesta siete tercios. ¿Ok? Y ahí estaría mi primer ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe. ¿Qué? ¿Copie? ¿Cómo? Dígame. ¿Se tiene que copiar el ejemplo? Sí, tiene que copiarlo. Lo copian y ahorita vamos a seguir haciendo otro. ¿Ok? Ya, señor. Ya, profe. ¿Cómo que, señor? Sí. ¿Alguien está ahí, hermano? ¿Por qué? Bueno. Gracias. 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 Bueno, chicos, hagamos otro ejemplo y hacen uno ustedes para ver cómo les va. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Imagínense que tuviéramos 5 cuartos, que tuviéramos más 7 cuartos, más 2 cuartos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 3. Entonces, nosotros venimos e identificamos, ¿verdad, chicos? Que las 3 fracciones tienen el mismo denominador. Los 3 son 4. Esa es la característica, ¿verdad? Entonces, yo vengo y coloco el 4, ¿verdad? Como mi común denominador y coloco los demás con sus operaciones. 5 más 7 más 2, ¿verdad? Entonces, sería 7 más 5, serían, como todos tienen el mismo símbolo, ¿verdad, chicos? Es una sumatoria de todos. Entonces, sería 5 más 7, serían, ¿qué? 12. Y 12 más este 2, serían, ¿qué? 14. Entonces, sería 14 cuartos. Y verifico, ¿verdad, chicos? Si se puede reducir. Y en este caso, si se puede reducir, porque 14 y 4 tienen mitad, que sería 7. Y la mitad del 4 serían 2, ¿verdad? Entonces, serían 7 medios, ¿verdad, chicos? 7 medios y ese sería mi resultado, porque ya no le podría sacar otra cosa más que mitad, porque el 2 solo tendría mitad, pero el 7 no tiene mitad. Y entonces, sería 7 medios. ¿Ok, chicos? Aquí hay otro ejemplo. Cópienlo y, por favor, háganme este de acá. Vamos a ver. 6 séptimos más 3 séptimos más 4 séptimos. ¿Ok? Pueden hacerme ese, chicos. Por favor, cuando terminen de copiar y me dicen cuando termine. Vemos cómo salió. 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 Más allá. Gracias. 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 ¿Cuánto le salió de Stephanie? Bueno, chicos. Nos vemos el siguiente día de clases. Gracias.